Buen triunfo y después de mucho tiempo se volvió Matute, ¿no? Sí, sí, es reconfortante porque no se podía ganar aquí. Habíamos, creo, perdido la última vez que nos presentamos contra Comercio de una manera no tan buena y de hecho que se sirve para poder sumar y ganar en confianza también, que es importante para nosotros. El equipo ganó, busqué el gol por todos lados, pero lamentablemente no se me dio. Hay alguna que, pues increíblemente, le choca en la canilla, creo, al central y se me desvía. Pero bueno, este es fútbol, así pasa a veces y solamente toca seguir trabajando y pues estar contentos porque el equipo ganas.